Esto es como pavada, esto es un trabajo malo. Esto es una huevada... Ella es amiga... Gracias, Bani, ¿eh? Yo trabajé con Andrea del Boca. ¿Es Andrea del Boca? Ella es amiga de Andrea del Boca. ¿Por qué no? ¿Para eso tomaron un coffee juntas? Sí, ¿por qué no? Un té. Yo la veo más a Andrea del Boca con un tecito y llorando. Veo que siempre llora. Hace poco tiempo ella fue noticia... Se sacó todo el mundo, tome ya, vos sí. ...por haber tenido un problema económico con otra importante actriz y conductora. ¿La señora de Moreno la sacó? La señora de casa, ¿no la sacó? ¿La sacó, señora? ¿Sabe quién es? ¿No? ¿No? Dale, seguí, tome. Ella, hace poco tiempo atrás ella trabajó con una persona que formó parte de una película que ganó el Oscar. Si es atrás, era un gran. Trabajó con una persona que formó parte de una película que ganó el Oscar. No, sí, pero ya le dijiste, no digas, no le quiemen la primicia. ¿Sí o no? Trabajó con un cómico que cree que es gran actor. En el año 1989 ¿Lo decís vos? No, si no hay que... Ella trabajó, ella trabajó en Los otros y nosotros. Ya sé quién es. En 1987 en los viernes de Luisito. ¿Estoy agregando? Estoy así como escargando, indagando. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Dale, tome. Bueno, digo yo, dale. ¿Al consejo me diga yo? Ay, Dios mío. ¿Qué empujo? Yo me he venido a compu. Puede haber sido arquitecto, estudié arquitectura. Está en agua, carma. No está gente. Estamos en condiciones de afirmar en serio que la nueva novia de Marcelo Tinelli sería según comenta la información de las malas lenguas ¿Vemos la foto de a poquito? ¿Puede ser? ¿De a poquito vamos a poner la foto? Dale que tengo que ir al corte. Ayúdenme, segundero. Hacete cargo. Sería Dale, 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 dale. La violencia puede venir. ¡Vamos! Y ahora después de la pausa ve a ver lo que Dios quiera. Ya venimos. Si fue víctima de un accidente de tránsito Life Group como única empresa en Argentina especializada en accidentología vial desde hace más de 25 años le informa que debe actuar en forma inmediata a nivel penal accidentológico. La investigación y estudio de todo siniestro es el primer paso para obtener futuros resultados. Para ello Life cuenta con un plantel de excelencia. Destacados investigadores ingenieros viales médicos legistas y abogados con orientación penal y civil le aseguran soluciones en toda clase de reclamos. Life Group presente en todo el país. Si estás cambiando jura a la megabola escucha cuando juegues a la quimiela participa en el pozo millonario de megabola por solo un peso pedile esta jura al otro agenciero dale prueba cambia y ganá con me abogado me abogado me abogado doctoría de la provincia de Buenos Aires jugar con funciones desperjudicial para la salud asistencia en el 804444.000 Mundo SEOCA sindicato de empleados y obreros de Comercio y Afines Zona Oeste en el SEOCA atendemos y cuidamos muy de cerca la salud de los trabajadores mercantiles de la Zona Oeste para ello contamos con modernos y completos policonsultorios en Morón La Matanza Merlo Itusa Ingo Moreno y Marcos Paz SEOCA Zona Oeste Julio Rubén Ledesma Secretario General Always is mega protección absorbe seis veces más de lo que necesitas Always is dos cubiertas diferentes con azul a nueva Always Pink suavecita como algodón y Always Active con la cubierta malla seca de siempre tal va con vos recordá mega absorción mega protección Always PNG En cada desayuno te damos lo mejor tenemos una mesa destacada realmente porque somos un gran equipo sin Dalis y Rocío que son nuestro cabelar y chori a Triseguet a Riquel me quedo